Noticias de Roblox. Amigos, al parecer pronto tendremos una nueva actualización en esta experiencia. Hasta el momento se han filtrado estos dos accesorios. Es muy probable que estos dos ítems, se puedan conseguir gratuitamente. Y también se agregaron 15 emblemas. Esperemos que estos accesorios épicos, sean gratis. Estos son los nuevos accesorios de Roblox. Estos ítems estarán disponibles por tiempo limitado. Ambos accesorios valen 40 Roblox, y es muy probable que estos se vuelvan limitados. El primer accesorio estará disponible hasta el 22 de febrero. Y el segundo accesorio estará disponible hasta el 28 de febrero. Como pueden ver ambos accesorios tienen efectos. Amigos, esta es la primera mala noticia del día. Muy pronto Roblox dejará de funcionar en los dispositivos de 32 bits, y solo estarían funcionando en los sistemas de 64 bits. Si no saben que sistema operativo tiene su dispositivo, les voy a dejar un video tutorial, en la descripción. También se filtraron estos accesorios del futuro evento de Roblox, llamado American Heels. Como pueden ver lo más épico son el cabello y la gorra. Así que chicos, suscríbanse y activen la campanita, para que no se pierdan de ningún accesorio gratis. Esta capucha UGC, se subió al catálogo de Roblox, este llamó mucho la atención, por el parecido a la capucha de RB Battle. Por si en algún momento se pone a la venta, el link se los dejaré en la descripción. También se subió esta mascota al catálogo de Roblox, como podemos observar esta mascota tiene una Valkiria. Por si quieres comprártela, link en la descripción. Por cierto, también hay en otros colores. También estos accesorios se volvieron limitados, aunque por el momento están un poco caras, creo que luego bajará su precio. Amigos, no se olviden de darle un like a este juego. Necesitamos llegar a los 20.000 likes, para desbloquear gratuitamente este accesorio. Y también no se olviden de conseguir el emblema de Sabrina, afortunadamente aún siguen disponibles. Como pudieron ver amigos, se vienen nuevos accesorios, así que estar atentos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, no te olvides de regalarme un like, recuerda suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas de ningún accesorio gratis. Adiós amigos, y que tengan un excelente día.